Acordes para la canción de Ismael de Grupo Arriesgado Primero que nada la canción la toco en la bemol chavales, en la bemol Esta canción tiene tres tonos que viene siendo primera, segunda y tercera Que viene siendo la bemol, mi bemol y re bemol o do sostenido Y va más o menos, así estamos en primera Y hacemos una escala para ir a segunda para empezar a cantar Seriedad, ahí está en segunda Y sobre todo respeto, te regresas a primera Y otra vez, cualidad Con la gente ser honesto, te regresas otra vez a primera Y ahí va para tercera Culiacán, la tierra del del sombrero Ahí es Culiacán, tercera La tierra, y ahí es segunda Del del sombrero Si vas empezando, te aconsejo que la escala, que sea para segunda, para empezar a cantar Te le aconsejo que la hagas fácil, como así, mira Seriedad, y sobre todo respeto, dirá Seriedad, son tres tonos, son tres pasos nomás Eso sería algo sencillo Ya en la parte que dice Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios no lo ha querido Mi pasión Ha sido el ganado fino Vale calor Tercera Segunda Helados unos cuartitos Y así aprendirse a tocar Ismael de Grupo Arriesgado En menos de tres minutos Ánimo plebones, saludos Gracias 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 Gracias.